Una sociedad socialista democrática, próspera y sostenible, podrá alcanzarse a partir de una profunda conciencia revolucionaria y sentido del deber, el rescate del valor del trabajo con eficiencia y eficacia, la participación e iniciativa creadora de los trabajadores, la alta motivación, el uso racional y ahorro de los recursos, los progresos y la aplicación y generalización de los resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación, tomando en cuenta también el incremento sostenible de la producción como premisa material imprescindible para elevar gradualmente el nivel de vida de nuestra población, tributando a la realización plena del ser humano y sus proyectos individuales, familiares y colectivos, mediante una justa y equitativa distribución de la riqueza, avanzando en la erradicación de desigualdades ilegítimas. Ese es el camino que hemos asumido, ese es el camino que estamos transitando y al que llegaremos más temprano que tarde. Si alguien nos pidiera, en una pequeña oración, en una pequeña frase, definir nuestro socialismo, diríamos que es alcanzar la mayor justicia social posible.